Faltan todavía 4 personas, yo voy a seguir luchando hasta que tenga justicia. Quien es capaz de pagar por su libertad es la youtuber Just Top, pues al parecer no le gusta mucho la idea de estar privada de libertad. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Club Sub. Luego de que Jocelyn hiciera algunos comentarios con respecto a un video de contenido para adultos que fue grabado en el 2018, pues se abrió un proceso legal hacia ella y el día martes fue privada de libertad. Ahora sus abogados quieren negociar con quien abrió este proceso, que se trata de la joven Ainara Suárez, quien sale en este video y obviamente no está contenta con lo que la youtuber habló acerca de ella. Ainara se hizo presente en estos momentos y está muy contenta de que ya poco a poco se ha venido haciendo algo, aunque sabe que esto apenas es el comienzo. Contenta porque se empieza a hacer algo, apenas es el primer paso, todavía falta muchísimo. Y aunque todavía falten personas en este asunto, ella dice que seguirá avanzando, ya que lo único que quiere es justicia. Faltan 4 personas, yo voy a seguir luchando hasta que tenga justicia. Debido a esto, muchos han expresado que a lo mejor esta joven no está diciendo toda la verdad, que solo quiere algo a cambio de Jocelyn. ¿Por qué la gente piensa que yo controlo cuando arruinan a las personas? Pues las otras personas que están incluidas no están en este proceso legal. O sea, bro, si fuera por mí, mis arruinadores estarían en la cárcel desde hace años. Y por último, agradeció a todas esas personas que la han apoyado en estos momentos. También quiero agradecerle a todas las personas que me han apoyado, mi familia. Debido a los comentarios que Jocelyn realizara, muchos se han pronunciado y han mostrado su descontento hacia ella. También los abogados de la youtuber desde entonces han pedido un plazo para poder buscar y tener todas las pruebas necesarias y así poder mostrar la inocencia de la joven. Y también llegar a un acuerdo con la defensa de Ainara Suárez. En caso de que no se pueda hacer mucho o nada, se comenta que Jocelyn puede estar sin libertad por mucho tiempo. Sin embargo, Jocelyn puede llegar a un arreglo con Ainara para que este caso no llegue más allá. Pero no todo es tan fácil ni sencillo, pues ella deberá pagarle una suma de dinero a Ainara para que ella pueda echarse quizás para atrás y que ella no continúe con este proceso. Y según, fuentes muy cercanas dicen que Ainara está pidiendo aproximadamente 5 millones de pesos. Y como aún no saben que puede pasar, Jocelyn y su defensa ya están pensando y viendo las posibilidades de que en caso de que no salga de allí, puede elaborar sus videos en ese lugar. Pues ya que tiene el derecho de realizar todos los días una llamada. Muchos de los seguidores de la youtuber no están de acuerdo con este proceso. Pero ahora hay que esperar la decisión que tomen las autoridades para saber si ella queda en libertad o no. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Y síguenos por supuesto en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Klaus Up. Nos vemos en un próximo video.